El programa ProHuerda es una política pública del INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con más de 20 años de trabajo en todo el territorio argentino. Su objetivo es mejorar la seguridad y la soberanía alimentaria y favorecer la participación y la organización de sectores vulnerables de la población. El programa ProHuerda impulsa la autoproducción de alimentos a partir de la capacitación en la realización de huertas, tanto individuales como comunitarias, como así también en la entrega de semillas, la gestión de compras comunitarias de pollitos o la comercialización de excedentes de la huerta, entre otros temas. El impacto que presenta el ProHuerda está directamente vinculado a la activa participación de los promotores voluntarios. El nivel de compromiso de estos agentes multiplicadores, como docentes, colaboradores de instituciones copartícipes y líderes comunitarios, constituye un factor clave en la trascendencia y el reconocimiento social que presenta la iniciativa. Siempre luchando para que a Sal Dungaray lleguen otras cosas, pregunté por qué no llegaban las cosas. El ProHuerda a Sal Dungaray era porque no había un promotor. Le digo, bueno, ¿y qué hay que hacer para ese promotor? Y nada, tenés que ver la Betty. Ahí la vi a Betty y ahí arranqué. Sí, cuando empecé, aprendí mucho, fue por ahí medio, yo no quería chocar con la gente grande que ya la mayor experiencia la tienen ellos y yo empezar a ser el promotor de ProHuerda, así que solamente me limité a entregar las semillas y a aprender de ellos. Así que aprendí mucho de la gente de que ya tenía su huerta, digamos, y aprendí de ellos. Y bueno, es esto de aprender de la gente que sabe. Por ahí los libros te traen muchas cosas, pero lo que mejor te deja es la gente que sabe hacerlo. Es la parte más linda y más gratificante. Realmente recién me encontré con gente que yo había asesorado hace 12 años atrás y que no la había vuelto a ver porque eran de localidades a las que yo no volví porque yo me quedé en la escuela. Así que es muy lindo saber que nos recuerden, que se acuerdan que cuando estuvimos y en la huerta que tenía y en el invernadero. Bueno, es muy lindo, es la parte más enriquecedora. Este intercambio que hay, que es algo nuevo también, el intercambio de gajitos, de plantas, de experiencias, de secretos. Eso es muy lindo, la verdad que es muy lindo volver. Bueno, yo represento al Jardín de Infantes 905 de Arroyo Venado desde el año 2000, que comencé con esto. Comencé con los nenitos de jardín de 3, 4 y 5 años. La verdad que una gran satisfacción tuve con ellos. Que por allí, en los hogares no se hacía huerta y cuando empezamos a hacer nuestra huerta en el jardín, después eso, en cada hogar hubo una huerta. Y fue una gran satisfacción para todos, porque que en todas las casas se hiciera la huerta y es el día de hoy que continúan los padres haciendo la huerta y los chicos también. Pero lo que nunca se deja de hacer es incentivar a los chicos y a la familia que tengan sus modelos productivos en su propio hogar, ya sea en el ámbito rural, en el ámbito urbano, donde ellos estén emplazados. Pero no solamente aprender, sino generar, no solamente en el ámbito de cultivar sus conocimientos, sino también sentirse que pueden aportar algo a sus familias con una alimentación un poco más sana, más variada. Y si se diera el caso, también estimularlos a que sean emprendedores y a que sean ellos mismos también promotores en sus comunidades, promocionando todo lo que es la práctica de la huerta. Y bueno, con la posibilidad siempre de que si tuvieran algún excedente en su producción, también poder venderlo, porque eso les generaría algún recurso que a eso les posibilita después solventar parte de sus estudios. Hace tres años que estoy trabajando en el taller Protegido Crecer de Juan, donde contamos con 16 operarios. Contamos con una huerta, que son dos invernaderos, que son los cultivos más comunes que la gente puede llegar a consumir, no sé, acelga, remolacha. Eso se vende a la gente de la comunidad que se acerca y prefiere algo orgánico. Y los chicos, hay chicos autistas que se sienten, o sea, el contacto con la tierra es súper importante y después el ver el fruto de que ellos algo cuidaron o del plantín que pusieron hace dos meses, que la gente dé tantos tomates o tanta cantidad de lechuga, para ellos es gratificante. Y para mí también, obviamente, es un orgullo. Bueno, el tema del puro huerta para mí es muy importante porque estoy siendo promotor en Punta Alta desde el inicio que se inició el INTA allá en Punta Alta, en la oficina. Mi interés es colaborar con la gente, que la gente se interese por tener su huerta en su casa y todo eso, colaborar con el aporte de asesoramiento y todas esas cosas, vamos, posible a la casa. Yo lo he hecho voluntariamente desde que iniciamos y no paramos hasta hoy, así que... Es como mi familia, uno se acostumbra, aparte de lo que la gente alemana sabemos, aprendimos siempre algo más que no sabíamos, o otro más práctico o más lindo. Y después el contacto con la gente. Hay que conocerla, hay que tener paciencia. Algunos son... adaptan muy fácil y otros son un poco tercos. Y todo, todo eso, pero con voluntad y con ganas se hace todo eso. Siempre entregando semillas, dando algunas charlas cuando llegan los ingenieros. Y una forma de ayudar y explicar la forma en que pueden ellos en la economía de la casa. Es una satisfacción ver las quintas después. Para mí es una satisfacción. En todo el país, miles de personas trabajan voluntariamente desde el ProHuerta, brindando a los demás su tiempo, su esfuerzo y su experiencia de vida. Sus historias nos hablan de gente solidaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!